La Junta del 03 Distrito Federal Electoral del Instituto Nacional Electoral, con sede en Siguatanejo, lanzó la convocatoria para consejeros y observadores electorales, informó en entrevista Brenda Celene Celis del Ángel Ortiz, vocal ejecutiva. En ese sentido, explicó que la convocatoria y los requisitos prácticamente todos son salvables. Lo importante es acceder a la página de Internet del Instituto Nacional Electoral y a partir de ahí, los documentos se envían por Internet o de manera presencial. En el caso de Internet, se tienen que convertir a PDF para que de esta manera, si existe algún problema, el propio Instituto lo hace saber al prospecto a ingresar a este tipo de trabajos. Tenemos varias convocatorias vigentes, las pueden seguir en nuestra página de Facebook, que es nuestra red social institucional, es INEJD 03 Guerrero. Ahí pueden consultar todos los datos, pero aprovecho para dárselos aquí. Tenemos ahorita abierta la convocatoria para consejeras y consejeros electorales del Consejo Distrital. Tenemos dos vacantes, una es para mujer y una es para hombre, en atención al principio de paridad de género. Estas convocatorias están abiertas hasta el día 12 de noviembre, es decir, todavía tienen dos días más para poder presentar su documentación. Ahí mismo en la convocatoria pueden ver los requisitos. De manera general, pues debe ser mexicano o mexicana en uso de sus derechos políticos electorales, debe tener residencia en el Estado de Guerrero al menos de dos años y debe no haber sido candidato o candidata a algún cargo de elección popular, ni haber sido dirigente de partido político a nivel nacional, estatal o municipal, al menos los tres años inmediatos anteriores. Pero también los pueden checar aquí mismo en el anexo del Ayuntamiento de Tecpan, aquí están las convocatorias pegadas, ahí pueden checar los requisitos. ¿Hay también para observadores? Sí, también tenemos abierta la convocatoria para observadores electorales. La convocatoria de observadores electorales no es una convocatoria que tenga algún tipo de remuneración, es decir, es una participación voluntaria por parte de las ciudadanas y los ciudadanos. Los invitamos a conocer cómo trabajamos, cuáles son las actividades que hacemos. Para ello también tienen que hacer un registro, pero tienen la opción de poder hacer un registro en línea. Esta convocatoria está abierta hasta el día 30 de abril del 2021 y hay un portal por ahí que si lo buscan en internet, ponen observadores.ine, pueden encontrar la información para poder hacer el registro y se les va a brindar una pequeña capacitación, que es la que tienen que acreditar y, bueno, obviamente también deben de no haber sido candidatos a cargos de elección popular o dirigentes de partidos políticos en los tres años inmediatos anteriores. Sí, estamos recibiendo la documentación de manera virtual, la pueden enviar al correo electrónico de nuestro vocal secretario, que es alfonso.calzadilla.ine.mx, o pueden hacer también su solicitud de manera presencial, llevando su documentación a las instalaciones de la Junta Distrital 3, que es Paseo de Siguataneco, Poniente Número 68, Colonia Local, en Siguataneco. Pues nada, nada más invitarlos a que participen. Por supuesto, la participación ciudadana es importante, entre más personas tengamos participando y queriendo ocupar estos cargos, pues es importante para nosotros. Eso le da fe, le da legitimidad, le da certeza a los procesos democráticos que hacemos. Así es, hay mucha demanda, pero bueno, ya tenemos dos módulos funcionando en el distrito de manera fija, el que está en Siguataneco y el que tenemos aquí en Tecpan, en el anexo del ayuntamiento. El de Tecpan está funcionando en un horario 8 de la mañana, 3 de la tarde, de lunes a viernes, en horario corrido, y pueden hacer su cita, porque estamos trabajando por medio de citas, a través del Inetel o a través de la página de internet, que es mucho más fácil, se los recomiendo mucho. Es un sistema muy amigable y por ahí pueden también hacer la cita. Y por supuesto, deberán pasar el filtro sanitario, que consiste en la toma de temperatura, la colocación de gel antibacterial y el uso obligatorio de cubrebocas. La funcionaria vocal ejecutiva del INE reconoció la disposición de la ciudadanía por participar, ya que hasta el momento se han recibido un importante número de solicitudes, además del trabajo que están haciendo los módulos permanentes en el caso de Siguatanejo y aquí en Tecpan, que están recibiendo a muchas personas para el trámite de su credencial de elector. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.